¡Suscríbete al canal! La posibilidad de cambiar el acabado gráfico del juego dependiendo de la tarjeta gráfica que tengas Pues la verdad que desconozco si la edición definitiva salió en PC, yo creo que no Solamente para consolas de esta última generación Bueno, nos hemos quedado aquí, tras el primer capítulo en el que vimos como Lara Croft, una joven Lara Croft naufragó en una isla desconocida Nos hemos quedado aquí en esta zona Tenemos que explorar esta zona a fondo, eh, ahí parece que he visto algo Vale Lo que hemos encontrado es un conjunto de coordenadas que nos indican donde hay en el mapa varias cosas interesantes por ver De hecho nos ha marcado, a ver, tesoros por aquí, mira, nos ha marcado algunos tesoros, vale, justo según estamos a la izquierda, por aquí debe haber uno Vale, bueno, pero tampoco me voy a dedicar a estar buscando activamente los tesoros Lo que sí quiero buscar son, pues, los restos, por ejemplo, que esos no vienen muy bien para las mejoras y demás Mira, aquí hay, por ejemplo, otro cajón de estos Ahí hay otro Como noto, que va muchísimo más fluida esta versión que la de Playstation 3 Que ya jugaba anteriormente Y que, bueno, no es que vaya nada mal la de Playstation 3 Pero, desde luego, que esta va mucho mejor ¿Esto qué es? Whitman es un poco teatrero No me puedo creer lo histérico que se ha puesto mientras rodábamos Es su trabajo, ¿no? La verdad es que no aporta nada a la expedición en el aspecto investigativo Seguro que se tranquiliza cuando encontremos Yamatai y nos pongamos a filmar Aunque sea un pesado, sabe lo que hace delante de las cámaras Yo tengo que hacer mi trabajo y estar tranquila Lara no lo sabe, pero también he grabado algunas escenas con ella Quiero que reciba el reconocimiento que se merece Además, da muy bien en cámara, tiene un talento natural Seguro que a Whitman le da un ataque de celos Pero no lo verá hasta que estemos disfrutando del estreno en Telluride Muy bien Mira, ahí tenemos una red con restos para quemar Y así voy a hacer Eso, quema eso Vale Hemos visto antes un baúl que no nos ha dejado abrir Porque no le tenemos hecha la correspondiente mejora A nuestro pico, ¿vale? Este le he visto con el rabillo del ojo Estupendo Venga, vamos a ver que nos ha dicho Whitman por aquí Hemos oído a Whitman de lejos Un tipo sospechoso, Whitman este Vale, cuidado con los lobos Mira A ver si le puedo hacer un poco a la pirula ¿Dónde estás? Cuidado Se van Mejor Mejor que se vayan Les he hecho la pirula muy bien, ¿eh? A los lobos, ¿eh? Se han ido justo para el otro lado Lo que quería A ver Vale Cuidado Vale, fuera Nos quitamos a estos dos del medio Por si acaso Bueno Como todos los animales Sabéis que se pueden Saquear para obtener experiencia En nuestras habilidades ¿Vale? Es decir Ponernos a cazar animales Nos viene muy bien para obtener puntos de experiencia Aquí hay otro cofre de estos Pero me va a decir que no voy a poder abrirlo Pues no tengo una mejora, seguro Vale Pico frágil No puedo hacer nada Dejamos el campamento Está bueno No, luego el activo Vamos a ver qué quiere Wigman La puerta es antigua Pero estos mecanitos Son fascinantes Los he visto antes Deben de ser para un ritual Esta imagen femenina es muy interesante Parece que la han hecho hace poco Han sido los isleños Sin duda Viendo los restos Diría que les pasó lo mismo que a nosotros Irán supervivientes Es increíble Esperemos no convertirnos en asesinos también Mira a ver si mueves la otra Falta el mango Juntos Mierda No puedo hacer fuerza Necesito algo más resistente para girarla Por aquí debe de haber algo útil Increíble Puedo mejorar el pico ahora Bueno, el campamento está ahí Vamos a encender esto Vamos a hacerle la mejor al pico Vale, aquí nos comenta que podemos utilizar los restos recogidos para utilizar armas y herramientas A ver, nos cuesta 50 puntos Tenemos 135 Venga Ya tenemos el pico con refuerzo Ya podríamos abrir eso Suficiente Por lo que veo tenemos nuevos atuendos para Lara Luego si queréis le echamos un vistazo a esos nuevos atuendos Vamos a terminar de abrir esto Cuando estés lista Teniendo en cuenta la antigüedad de los símbolos Esa figura de la puerta podría ser la reina del sol ¿Gímico? Doctor Whitman, no te estarás dejando influenciar por Sam Bueno, no hay duda Gímico tenía poderes Hay quien dice que chamanísticos elementales Tarde o temprano cualquier mujer que tenga tanto poder es acusada de brujería No podemos descantar nada Ni siquiera algo que nos parezca irracional Aún tenemos mucho que aprender sobre el mundo Me recuerdas a mi padre Podemos estar ante una gran historia, Lara Eso sí, vivimos para contarla Increíble Es gímico Pero mira El cuenco, las velas ¿Por qué es objeto de adoración todavía? Esta isla debía de pertenecer a Yamatai Tenías razón, Lara El reino perdido Es como descubrir la Atlántida Pero esto es real, Whitman No estamos sobre un mito No Estamos encima de una mina de oro Venid, vuestros amigos están heridos Seguramente por su culpa No podemos fiarnos de ellos Todavía tienes un arma No quiero problemas No Iremos No Pero luego nos tienes que llevar ante la persona que esté al mando ¿Qué estás haciendo? Calla No Yo me ocupo No No Por favor Déjame Ves con ellos, Lara Ves todo lo que te digan Dime pistolet Ydi Poshla Decidme quiénes sois ¿Qué quieres hacer con nosotros? ¡Nara! 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 ¡No! Una cobertura Una cobertura Eso es No hagas ruido Sí, ya voy Sin hacer ruido, ¿eh? Pacio, despacio ¿Qué serán estos trastornados? Tira para abajo Vamos por aquí, vámonos ¿Qué es lo que ves? No, no, no ¿Tú quieres? Por favor No, no, no ¿Qué es lo que ves? No, no, no No, 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 no No, 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 no ¿Qué? ¿Dumas, espércese, kukla? ¿De acuerdo? ¡Adias! No, 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 no Ey, tú No, no, no No, no, no ¿Qué es lo que te pasa? ¡Adias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No os trastornamos los mercenarios estos! ¡Ya sabéis quiénes son! ¡Rusos! ¡Lo viste! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Duran, duran, eh! ¡Venga! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Un Por y no puedo tirar! ¡A ver! Por ahí tampoco ¡A ver, a ver, a ver! Yo creo que es esta puerta pero no me ha dado la opción de abrirla ¡Haber! ¡Ah, vale! Tiene que acercarme un poquito más ¡Muy bien! ¡Fuera puerta! ¡Ya! ¡Mamadla! ¡Mamadla! ¡Vas a morir ahí dentro! Venga, vámonos de aquí Vale, estupendo, 42 Venga, espacio ¿Dónde estáis? Que os oigo, en la lejanía Vale Luchazo en la cara, no en la cabeza, en la cara Vale, voy a acercar un poco, sí Espacio, mira Salta, bien Sigue jalando, sigue jalando Ayuda, ni leches Bueno Está todo perfecto Todo perfecto aquí abajo Vale Venga, venga, cuerpos, cuerpos Aquí hay uno que no sé quién será No sé si será algún miembro de la tripulación de Lara No ha dicho nada a ella O sea, a lo mejor tienen aquí rehenes de Dejo Marcos o de Vete a Saber Donde Lara, ¿estás ahí? Sí Veo que sale humo de las antiguas ruinas ¿Estás bien? Dios mío Roth, tenemos problemas Que están matando a gente ¿De quién? Unos hombres No sé por qué He tenido que matar a algunos No he tenido más remedio Seguro que no ha sido fácil Me asusta lo fácil que ha sido Tienes que avisar al resto Roth No te preocupes ahora por ellos Lara Haz lo que sea necesario Para llegar a salir Lo intentaré Venga Ya sabemos los objetivos, ¿no? Llegar donde está Roth Mientras Vamos a mirar que por aquí hay Eso es Tesoros Por cierto, aquí en este juego Conseguir los coleccionables Dan punto de experiencia O sea que Eso está muy bien porque incita A conseguirlos El saber que puedes Obtener mejoras Bueno, teníamos un punto de habilidad Si no recuerdo mal Espérate un segundito Ya hemos guardado Porque ya sabéis que Cada vez que entramos En el campamento Guarda Venga, punto de habilidad Superviviente Cazadora O superviviente Venga, pues cazadora Más tiempo para apuntar Con el arco Esta Voy a coger esta Capacidad de carga Muy bien Venga, continuemos A ver Aquí hay flechas Que ahora sí puedo Llevarlas Porque al conseguir La mejora Pues hemos podido Aumentar nuestra capacidad De carga Lo cual está genial Ahí no te puedes Agarrar, ¿no? Y por ahí Lo único que nos puede pasar Es que nos demos Un buen batacazo Así que Sigamos por aquí Por el puente Porque aquí en el agua Espérate Vamos a mirar a ver No sé si ahora algo No, no me voy a dejar pasar Ni idea Venga 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 Voy a dejar un mercenario De stopivo Por golfos Y sin vergüenzas Vale Tenemos Modificación de arma Ahí por mí Mira, muy bien ¿Cómo era para cambiar de arma? Ah, mira El menú De la cruceta Estupendo Arriba el arco Abajo la pistola Por ese hueco Creo que puedo subir ¿No? No ha sido nada ¿Qué va a ser? Pues nada A ver, cuidado Espacio, Lara Baja sigilosa No hay nada En este lado ¿Qué va a haber? Nada Mira Ahí hay un farolillo Cuidado Cuidado que te quemas Chaval Que te quemas Toma Todo la cabeza Chaval Arriba ¿Dónde? ¿Dónde está? Soy como Ah, vale Vale Mira que sinvergüenza Que me estás mirando Chaval Toma Uf Corre, corre Ahora que nos pongamos Corre Bien, bien Bien, 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 bien Ahí va A ver Hay uno que me está tirando Fetch al fútbol Condenado Ese Ese es Hombre, claro que se va a disparar Mira No ven que se va a disparar Ahí va Hay uno aquí Se ha caído Espectamona Hasta luego chaval Cuidado por ella No puedo volver Venga aquí Saltito, ¿no? Ahí no puedo hacer nada Y de vuelta Vale Zona creo que Algo segura, ¿no? Sí Aquí parece que no hay lío, ¿no? Vamos a ver Allí hay cositas Vamos a echar un mensazo Que en este juego La exploración también es muy importante Vale Nada, por ahí Vale Esto lo podemos quemar A ver si veo una antorcha por aquí Mira De ahí, ahí puedo saltar Y coger eso Vale Pero no veo ningún Ninguna antorcha A ver ¿Qué es eso que hay ahí? Una reliquia, ¿no? Un abanico de seda Muy bien Curioso lo que se encuentra En viejos templos, ¿eh? A ver A ver A ver, a ver, a ver Lo de quemar la red Está ahí Necesitaría flechas de fuego Que no tengo Vale Farolillo Es que no va a hacer nada Si disparo sin fuego Ahí no puedo hacer nada Vale El farol está ahí Pero no sé yo Si al saltar Cuidado A ver A ver qué pasa Si salto con la Con la antorcha Que ahora mismo No sé qué puede pasar Vale Tenemos la antorcha Acendida Ah, pues mira No se apaga Pensé yo que sí Vale Pues estupendo A quemar esto Que aquí hay restos No, Lara Necesitas una ducha ¿Cómo estás? Vale Me podía dejar caer Por aquí He visto antes Sí Vale Y de ahí Llegó con un salto Yo creo que sí Vale Estúpido Me llevo esto Bien Parece que no hay más Por ahí no puedo seguir Aquí tampoco Vale Pues nada A ver ¿Eso es un farolillo? No Venga Pues saltemos Ah, es con el arco Claro Porque el arco Es arma de dos manos Si llevas el arco Y llevas la antorcha Al mismo tiempo Pues ella lo que hace Es cambiar de una arma a otra Y lógicamente Pues no puedes llevar La antorcha encendida Vale, vale Bueno saberlo Venga Por aquí Mira Allí hay algo Cuando naufragamos en la isla Sufrimos un temporal de viento Y lluvia durante días No podíamos construir un refugio Ni buscar comida Dios No podíamos ni movernos Era como si nos hubiese atrapado Una mano enorme Justo cuando el temporal Estaba amainando Llegó el padre Matías Parecía sosegado Y su voz era suave Sabía nuestros nombres Y de dónde éramos Nos habló en nuestro idioma nativo Nos contó la verdad Cerca de la isla Y nos ofreció dos opciones La salvación O la muerte Algunos se enfrentaron a él Y sin dudarlo Un instante Nos mató allí mismo El padre Matías No parecía estar enfadado Ni tener malas intenciones Se le veía sosegado Y muy decidido En ese mismo momento Manchado con la sangre De mis camaradas Supe que jamás Me enfrentaría a él Muy bien Padre Matías Será el mismo Matías Que hemos visto antes Que estaba con ¿Cómo se llamaba la amiga Esta asiática de De Lara? Bueno, no me acuerdo Pero vamos La amiga de Lara A ver Un hueco donde pase ¿Puedo hacerlo? Sí, sí que podes Venga Cuidado Eh, algo de disparos Rod, yo voy Gracias a Dios que estás vivo Dios, no tiene nada que ver en esto. Siento que te hayan dejado la pierna así. No, no es tan grave como parece. ¿Has tenido noticias de los otros? Ninguna. ¡Espera! ¿Qué estás haciendo? Los lobos se han llevado mi mochila y el transmisor del salvavidas estaba dentro. Pero si no lo recuperamos, nos saldremos de esta isla. Sí, pero necesitas ventas, morfina, antisépticos. También estaba en la mochila. Mierda. Exacto. Ven aquí. Vamos. No, 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 no me hagas esto, idiota del norte. Vale. 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 ¡No! ¡No! Gracias a Dios, este ánimo. Dios. Huellas de la voz. Dios, ¿qué estoy haciendo? La manada está por ahí arriba. Vale. Bueno. Tenemos que buscar la mochila de rojo, por lo que veo. ¿Vale? Voy a hacer un guardado aquí, un momento. Vale. Mira, podemos hacerle una mejor al arco, ¿vale? Vale, estupendo. Para reforzarles. Bueno, vamos a ver. ¿Dónde demonios están los puñeteros lomos? Mira, una gallina. ¿Se podrá cazar la gallina? No sé si esto me repercute algo. Ah, pues sí, sí que es la experiencia, mira. Muy poquita, pero bueno. Vale, vamos a ver. Allí está la corrida de los lomos. Mira, están estas estatuas aquí. No sé yo, a ver. Ah, claro, no tengo para encender. Eso se puede encender, seguramente. Bueno, en un momento voy a coger estos, son restos. A ver. Vale, esto está cerrado, no puedo hacer nada. A ver si hay algo que está por aquí. Vamos a ir encendiendo estas estatuas, porque creo que esto era un desafío. No va, pero muy bien. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Y te puedes agarrar, Lara? Sí. Eso es, hasta arriba. Voy a ir de aquí, hasta allí, no sé si llegaremos. Vamos a ver. Sí. Estas ruinas son del periodo Kamakura. ¿Todo esto pertenecía a Yamatai? Eso parece. No me parece nada. No me parece nada. Si no recuerdo mal, había una mejora en la escopeta que nos permitía abrir este tipo de barricadas. O sea, que esto de momento no me vamos a dejar. Mucha cosa por explorar aquí, ¿eh? Mucha cosa. Necesito una antorcha que la he apagado. O sea, que ahora mismo esto no conoce nada. Mira. Vale. A ver, la gorila estaba. No la veo ahora mismo. Cuidado con el río. Vaya. Se me va a apagar la antorcha. La virgen. Esto tiene mala pinta, ¿eh? Esto tiene mala pinta. A ver. Vale. ¿Dónde piso? Vale, tengo que bordear. Por ahí he venido. Estamos cerca. Vale, por ahí no puedo subir todavía. Vale. Dame la vuelta. Por aquí. Bien. Me ha quedado doble. ¿Qué utilizo? ¿La pistola? Pues sí. La pistola yo creo que va a causar más daño. Y además oigo el ruido de trombas. ¿Dónde estáis condenados? ¿Dónde? Sí, sí. Lo estoy viendo. Solo quiero la mochila. Nada más. Ojito con los lobos, ¿eh? Cuidado. Primero lobo. Ha faltado poco. Ha faltado poco, sí. Cuidado que puede haber más lobos por aquí, ¿eh? Bueno, solo ha sido uno, después de todo. Vale. Tenemos que volver, ¿no? Vamos a ver si por aquí... Tenemos alguna tirolina para lanzarnos. No, por ahí no puedo lanzar. Mira, de momento. Mira. Una tumba. Vamos a iniciar. Aquí no sé si voy a poder subir. No. Las tumbas son... Bueno, lugares en los que tenemos que superar pequeños puzles. Y bueno, que están muy bien porque la portan valida al juego, la verdad. Lo os he dicho. Mira. Mira. Por aquí me puedo tirar. Ay. Se me va a apagar la torcha. Vaya, hombre. Va la pata, ¿eh? Cuidado que me caigo. Ahí. La torcha conviene siempre llevarla encendida. Vale, a ver. Vale, no puedo saltar. No te da la vuelta. He caído en agua. Sin problema. Enciende, enciende. Vale. Es aquí donde está Rony, ¿no? Sí. En su campamento y ahí está. Genial. Vale. Vamos a venderte. Vamos a venderte. Rob. No está mal. ¿Dónde ha aprendido una jovencita como tú hacer esto? Turno de noche del Nine Bells. Esto no es nada comparado con una botella rota. Oye, lo tienes. Buen trabajo. Supongo que el plan es subir eso a la torre de radio. Sería nuestra mejor opción para emitir una señal fuerte en todas las direcciones. Escucha. Escucha. Lara. Tenemos que enviar un S o S. Y yo no estoy en condiciones de escalar. Ya me estaba oliendo que ibas a decir eso. Puedes hacerlo, Lara. Ahora, después de todo, eres una Croft. Creo que no soy de esa clase de Croft. Sí, lo eres. Pero todavía no lo sabes. Pues espero aprender rápido. Solo ten cuidado, Lara. Igual es mejor que pruebes primero el violete en esa pared de piedra. Bueno, pues hemos conseguido un nuevo, un nuevo, no, no diría un arma, diría más bien una herramienta. Hemos conseguido una nueva herramienta que nos permite entrar por aquí, por este tipo de paredes. Como veis. Venga, estupendo. Y bueno, poco más. No quiero seguir avanzando porque mirando el mapa, como veis, hay cositas que coger y quiero explorar un poco todo para hacer los desafíos. Como coger los coleccionables puede resultar pesado en el tema de la serie. Esto lo haré yo entre punto y punto. No es que me vaya dejando. Y nada más. Voy a despedir el capítulo en este punto. Como siempre digo, gracias por pasaros. Gracias por echar un minutillo viendo mis vídeos. Espero que esta nueva serie os esté gustando. Y nos seguimos viendo por el canal con un nuevo episodio de, ya sabéis, la tradición definitiva de PlayStation 4. Un saludo, amigos. Cuidaos. Gracias. Gracias. Gracias.